Los consejales de Autopacer y Jorge Rurro miden la condición de desarrollo urbano quieren presentar el ministro de coordinaría por el mensaje número 019-14 donde se solicita la edificación inclusiva para el loteo de tierra a la zona. Este bloque pide la no aprobación de dicho proyecto de ordenanza dado que hasta la fecha dicho emprendimiento no contaría con la aprobación del estudio de un proyecto ambiental requisito fundamental para seguir adelante con el que creemos conveniente de resguardar el prestigio de este lugar del cuerpo porque al aprobar esta ordenanza estaríamos dando un marco legal con pauta que a nuestro entender refuerzan aún más el emprendimiento privado en el medio de los vecinos que podrán comprarnos dichos lotes. En dichas ordenanzas se articulan aplicar multas por distintas acciones a los vecinos sin fijar valores y condiciones a nuestro criterio principalmente a los propietarios. Por lo antes puesto proponemos la no aprobación del proyecto de ordenanza. Bien, se ha dado lectura un dictamen de minoría y un dictamen de mayoría de la Comisión de Servicio a la Comunidad aprobando el mensaje 009-14 y el proyecto de ordenanza y un dictamen de minoría rechazando el mensaje 09-14 quiere decir que por mayoría queda aprobado el mensaje 09-14 y el proyecto de ordenanza que lo acompaña. El proyecto de ordenanza queda relatado de esta manera. Artículo primero, aprueba hacer reglamento de edificación de cumplimiento previo es inecruzable para el loteo tierra del sueño 2, el cual consta de A. Antes de comenzar a construir. 1. Pedir permiso de edificación, presentación de planos por medio de un profesional en la oficina de la Municipalidad de Puerto General San Martín. 2. Efectuar el acceso a su lote. Pedir el nivel para empujamiento en la oficina de la Municipalidad de Puerto General San Martín. 3. Cercar o delimitar su lote. 4. Poner cartel de obra con profesionales actuantes. 5. Armar el obrador dentro de su lote. 6. Los materiales no podrán ser depositados en la calle. Multa. 7. Para los restos de materiales de construcción se deberá utilizar el servicio de bolquetes. Podrán depositarse dentro del terreno cuando la obra sí lo permita. Caso contrario, se pondrá sobre la calle. Multa. 8. La basura domiciliaria se depositará en los contenedores para perfil. Evite arrojar materiales, residuos de poda, etc. en los mismos. 9. No se permite la construcción de viviendas prefabricadas y o precarias. 10. El mantenimiento del lote es por cuenta del propietario. 10. En caso contrario, la municipalidad realizará los trabajos generándose la multa correspondiente. Y B. Retiros obligatorios. 1. Lotes de esquina. Se dejará una servidumbre de jardín de los metros en ambas calles. Dejar ochava. Y 2. Lotes con salida a dos calles. 2. Uno. En esquina. Todo el perímetro con dos metros de servidumbre. Y 2. Dos. Interno. 4 metros sobre calle principal. 2 metros sobre calle secundaria. 3. Lotes internos. 4 metros al frente. No se exigen retiros laterales. Además, no se podrá utilizar la servidumbre de jardín para cochea. Altura. Máximo de 8 metros. Tanque de agua, chimenea, conductos de ventilación. Índices FOS. 0,5 y FOS. 1 máximo. Medidores sobre línea de edificación. Deberán estar separados a no menos de 1 metro 50. Gas, electricidad. Separación de la medianera al eje del digestor 3 metros. Veredas sobre línea de edificación. Ancho de 1 metro. Alisado de cemento con juntas de dilatación. Separación de lotes. Cervo vivo. Piscina. Separación de 3 metros. Desde medianera al espejo de agua. Modificación flora. Para ejecutarla se deberá pedir autorización al municipio. Evacuación cloacal. Se implementará el uso de pozos ciegos para tal fin de conectar a la altura red cloacal. Emprendimiento comercial. Sin otro. Sin. Son sobre la avenida. Se debe pedir. Eso. Sin son. No. Emprendimiento comercial. Si son sobre la avenida. Ah. Se debe pedir permiso previo a la municipalidad. Artículo segundo. Deje ser expresamente consignado que la presente normativa de edificación exclusiva para el loteo tierra de sueños no se pone a las estipulaciones de la ordenanza número 008-77 sancionada por la Comisión Comunal de Puerto San Martín en fecha 10 de marzo de 1977. Artículo tercero. Dispone ser que la autoridad competente a los fines del control del cumplimiento de los artículos que integran el reglamento aprobado en el artículo precedente. Será la Secretaría de Humanismo Municipal y el Tribunal de Cuarta Municipal quienes intervendrán en los casos de revisión de incumplimiento de las disposiciones supra señaladas. Verificados estas medidas. No. Verificados estas mediante el pertinente acta de inflación a los fines de la aplicación de las sanciones pecuniarias que en su caso corresponde al artículo cuarto de foro. Bueno, así queda redactado el proyecto de ordenanza que queda aprobado por mayor parte. Y estaría entonces la moción de preferencia a tratar que rompiera...